Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo un vídeo para mostrarte cómo puedes desplazarte de forma efectiva, rápida y cómoda dentro de NeoBeam. Probablemente este tipo de complemento, el complemento que te voy a mostrar, seguro que lo puedes encontrar en otros editores de texto, en otros editores como puede ser Visual Studio Code, como puede ser PyChart, Idea... En fin, en gran cantidad de editores de texto seguro que lo puedes encontrar, pero yo, por supuesto, lo echaba también de menos aquí, lo echaba también de menos en NeoBeam y es un complemento que lo que te va a permitir es desplazarte a lo largo de una línea, desplazarte a lo largo de un párrafo de forma completamente efectiva, de forma rápida y de forma productiva. Lo cierto es que, como bien sabes, NeoBeam o Beam, cualquiera de los dos, uno de los grandes paradigmas bajo los que están cimentados es precisamente en la edición del texto. Está más pensado en editar texto, en editar código, que en crear nuevo código. Y todo esto es así porque lo que se basan fundamentalmente es que cuando estás desarrollando, cuando estás escribiendo código, pasas más tiempo corrigiendo código que escribiendo código nuevo. O por lo menos esto es la base teórica en la que se fundamenta tanto Beam como NeoBeam o lo que vienen siendo los modos de edición. Dicho esto, la gran ventaja que te presenta NeoBeam es la posibilidad de tener tus manos exactamente encima del teclado, tenerlas siempre encima del teclado de forma que no necesitas el ratón absolutamente para nada. De forma que, en este caso, utilizando los atajos de teclado HJKL, eres capaz de desplazarte de una manera relativamente rápida y sobre todo de una manera relativamente efectiva a lo largo y ancho de todo el texto. Esto, por ejemplo, aquí me voy a situar ahora, aquí. Entonces, esto me permite, por ejemplo, bajar cinco párrafos de forma rápida o cuatro párrafos o dos párrafos de forma relativamente rápida como estás viendo y también desplazarme, por ejemplo, por 34 caracteres hacia la derecha. Pero, claro, esto tiene un inconveniente y es cuando quieres moverte de una manera algo más efectiva en lo que se refiere al desplazamiento del texto. Por ejemplo, si yo quisiera irme a esta palabra aquí, a LOBORBIS, podría hacerlo utilizando FL. Con esto ya lo tendría. Pero, ¿y si quiero desplazarme a esta letra, a I y a CULIS? Pues, tendría que hacer FI, perdón, FI, 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 o lo que es lo mismo, F. Tres, perdón, tres FI. De esta manera me desplazaría de una manera relativamente sencilla. Si quisiera ahora desplazarme a la siguiente I, pues, o a la, por ejemplo, a KISS, podría hacerlo con 2FI, y ahí estaría. También tengo la posibilidad de utilizar el desplazamiento en base a la búsqueda. Por ejemplo, si quisiera desplazarme a la siguiente palabra, que es nula, podría escribir barra nula. Y esto me permite moverme de una manera más efectiva. O incluso si quisiera moverme a BELL o NEC. Esta es una manera bastante rápida, cómoda y efectiva de desplazarme. Pero, claro, ya empiezas a necesitar, pues, como te digo yo, más herramientas. Quiero decir, al final estás utilizando F minúscula y F mayúscula para desplazarte hacia adelante y hacia detrás buscando una determinada carácter. Igual que también lo puedes hacer con T mayúscula y T minúscula, donde te vas a desplazar, no exactamente al carácter, sino al carácter previo o posterior. Bueno, en fin, que tienes aquí una gran cantidad de opciones para desplazarte, igual que con la barra. Pero tienes que ir jugando con todo esto, y a lo mejor no es tan intuitivo como te puedes imaginar. Así, y como te he comentado al principio de este vídeo, una herramienta que tienes que es realmente potente para hacerlo, un complemento para NeoBeam que te va a permitir desplazarte a lo largo de la línea a la velocidad del rayo es precisamente la que te voy a comentar, que es Hop. Hop es un complemento de los del estilo Easy Motion, que lo que te permiten es desplazarte hacia adelante o hacia atrás en el documento con el menor número de pulsaciones, de teclas pulsadas posible. De esta manera, pues vas a poder trabajar, vas a poder desplazarte con uno, dos o tres caracteres a una velocidad increíblemente rápida. Y esto es precisamente lo que se trata Hop. Hop lo que vas a hacer es que cuando pulses una tecla, cuando le digas que te quieres desplazar, pues simplemente te va a marcar con distintos caracteres, como ahora verás, todas las opciones que tienes para desplazarte. Así que nada, vamos a instalar primero el complemento, que aquí me va a llevar un poco más de trabajo, y es primero voy a Dim Config Lua Plugins Plugins y este primero es Hop. Bueno, primero Packer, para que lo instale. Vamos a buscar Hop, que yo lo tengo todo preparado porque lo tengo aquí comentado, aquí, con lo cual solamente tengo que hacer esto. Ya lo tengo. Con esto ya tendríamos instalado. Ahora si hago un source tanto por ciento y un Packer Install, no me va a instalar nada porque ya lo tengo instalado. Siguiente operación, sabes que en el init, perdón, en el init.lua, también lo tengo, también lo llamo aquí, 2x, ya está. Perfecto, y nos queda un solo detalle, que es el tema de los atajos de teclado. Entonces, para los atajos de teclado yo tengo BIM Config Lua Perdón, nbim Lua Kmaps Y aquí, al final del todo, tengo todos los desplazamientos posibles. Donde tengo N para desplazarme un carácter, Solamente tenemos uno F mayúscula Bueno, esto es Son exactamente las mismas opciones que tenías con F Y con F minúscula y con F mayúscula Y con T y T mayúscula Tal y como viene configurado por defecto con BIM y con NeoBIM Pero ha aplicado exactamente a Hop Así que vamos a recargarlo Y vamos a cargar el archivo que se llamaba, se llamaba, se llamaba temporal Muy bien Y este lo vamos a quitar, ¿vale? Bueno, pues vamos a desplazarnos hacia Fermentum Entonces lo que vamos a hacer es escribir F y F Tarda cuenta Aquí ha aparecido F Esta letra marcada Esta letra marcada Esta letra marcada Esta letra marcada Y esa letra marcada Quiere decir que ahora si yo pulso la E Tarda cuenta Me he desplazado a la primera F Si vuelvo a hacer lo mismo FF Me puedo ir a la letra esta de aquí La verdad es que esto no ha sido lo más adecuado Pero bueno Voy a poner V ¿Ves? Otra vez FF Ahora como solamente me queda una acción Solamente me ha desplazado a la primera Si ahora hago lo mismo con la F Y ahora pulso L Como solamente tengo una Me desplaza hasta el final F E P F E Aquí lo tengo Bueno estaba pulsando la R Si ahora pulso por ejemplo F mayúscula I Algo no pulsa F mayúscula I Pues aquí me está dando un bonito error Bueno pues no sé por qué Me tiene que dejar en ridículo Bueno esto será algún detalle Que no habré tenido en cuenta A la hora de la configuración Y tampoco me voy a calentar la cabeza Ahora porque Lo importante A ver Vale va perfecto Va perfecto Con Y lo mismo podemos hacer con T I O T I T Perfecto Es que va Va perfecto Va perfecto Ya has visto lo rápido que te desplaza Luego revisaré Que es lo que le pasa a la configuración En el caso de F mayúscula I Que probablemente tenga algún tipo de incompatibilidad Con algún otro complemento Y no lo he tenido en cuenta Pero ya has visto Por ejemplo Me voy a ir a la línea anterior A la línea Al párrafo debajo Y voy a hacer lo mismo A la A ver Me voy a ir a la D Vale Ya sé lo que está pasando Ya sé lo que había pasado anteriormente Shift F G Shift F L Vale Nada Probablemente es que no estuviera El Carácter que estaba buscando De la misma manera También me puedo desplazar entre los puntos F punto Fíjate Sabes que me puedo desplazar también Utilizando el paréntesis Me puedo desplazar Entre frases Pero claro Entre desplazarme entre frases Y hacerlo con F punto Que me permite ir Exactamente a la que yo quiero Por ejemplo aquí Es que es brutal Es que vas a una velocidad De De vértigo Respecto a la configuración Que ahora entraremos Verás que es relativamente sencilla Y también te permite Yo solamente estoy utilizando En todos estos casos Uno Un único Un único carácter Pero podría utilizar Dos carácteres O incluso podría utilizar Tres carácteres Y también tienes la opción De utilizar la barra Igual que la utilizabas antes Es decir Por ejemplo Vamos a ir aquí Dos puntos Hop Pattern Y ahora ponemos Lit Y ahora me pregunta el pattern Y le voy a decir Por ejemplo Ip Ipsum Ojo Y ahora me puedo ir Aquí abajo Brutal Hop anywhere Hop Anywhere Esto es lo que he encontrado Ha saltado el artista Hop anywhere Uno A ver que más cosas Bueno Vaya Básicamente esto es lo que Yo te quería enseñar Ya has visto lo rápido que es Voy a Para que Bueno Vamos a ir Rápidamente a la configuración Para que veas Cómo hay que configurar esto Entonces Lo primero con Packer Lua Packer Plugins Packer Y esto es Hop En principio Simplemente es utilizar La rama V2 Que es lo que está recomendado Luego respecto a la configuración Ahora verás N-Beam Lua N-Beam Lua Plugins Hop Y esta es la configuración Que tengo yo Simplemente Las keys Que establece Aquí hay más opciones para hacer Aquí tienes más opciones Por ejemplo Bueno esto yo lo tengo En un archivo aparte Porque me gusta tenerlo así Pero tienes aquí Pero tienes aquí por ejemplo También todo lo que son Los movimientos Los key bindings También tienes aquí La posibilidad de acceder A la configuración Aprende los comandos A ver Este es el que yo me interesa Configura hop Que es un poco Esto es lo que hemos visto Y aquí tienes más opciones ¿No? Por ejemplo Dos puntos H Hop config De todas las posibilidades Que tienes aquí Para configurar Ya te digo Yo hasta el momento Siempre lo que utilizo Es lo más básico No me caliento mucho más Bueno Esto es la parte De hop Y luego por último Lo único que nos queda Es Config En el BIM Y en el punto Lua Y aquí buscamos hop Simplemente está aquí Está como requerido Y ya está Así de sencillo Ya has visto Lo súper sencillo Que es esta herramienta Y sobre todo La velocidad Con la que te desplaces Y te mueves Brutal Y poco más Esto es lo que te quería enseñar Otro complemento Extraordinario Otro complemento Para moverte A lo largo y ancho Del texto Como una bala Si no utilizas NeoBeam Seguro Seguro Que en tu editor de texto Ya sea Visual Studio Code Ya sea PyChart Ya sea cualquiera de estos Seguro que tienes Un complemento similar Y ya has visto Lo productivo Que realmente es La posibilidad Que tienes Para sacarle El máximo partido posible Así que búscalo Búscalo Si no utilizas NeoBeam Busca esto Que seguro que lo tienes Venga Nos vemos en un siguiente vídeo Que me emociono Hasta luego